bienvenidos nuevamente a mi canal en esta ocasión les traigo a mostrar una herramienta que he estado utilizando en las restauraciones de mis bicicletas que pues me ha sido muy útil es una es una pinza para cortar lo que son los cables de los frenos y de los cambios así también como el forro de los cables y ponchar lo que son las puntas del cable para que no se deshagan adicional trae la opción para cortar lo que son los radios de la bicicleta o los rayos entonces pues es una herramienta pues que me ha sido muy útil y muy buena de muy buena calidad es de la marca ice tools esta la encontré en ebay a un precio pues razonable vale la pena la inversión para el personal o para el taller de servicio y pues ha salido bastante bueno entonces pues podemos usar cualquier pinza que encontramos en tienda para corte del cable o del forro pero no deja bien los cortes inclusive deja machucado lo que es el alma de acero para poder introducir el cable adentro entonces tenemos que usar una punta para poder abrir el orificio entonces con esta herramienta pues podemos cortar fácilmente los forros y si tenemos problemas en el centro trae la opción para una punta para poder abrir el centro del forro para poder introducir nuevamente el cable y no batallar para para ello entonces pues trae esa esa opción y pues es una herramienta pues que me ha sido muy muy útil entonces así como por corta el forro también corta lo que es el cable de los frenos o de los cambios sin ningún problema adicional como les dije pues también corta lo que son los radios de la bicicleta tienes opción para cortarlos a la medida ya que no los encontramos a la medida a veces y pues también deja el corte muy bien entonces para ponchar igual las puntas al final colocamos el la punta del cable en el cable y lo ponchamos y queda bastante bastante bien es una herramienta pues que está esta yo la encontré 29 dólares en ebay y pues también está en amazon si la ven en alguna tienda pues aprovechen y compren es una muy buena herramienta que te lo recomiendo para para su taller personal o para el taller de servicio al público entonces es de buena calidad espero que les haya gustado este este vídeo y si les gustó le dan un like y nos vemos en la próxima edición aquí en bici o bike gracias